Esta mañana decenas de personas que resultaron afectadas por el derrame de petróleo de la empresa Repsol en Ventanilla llegaron a una céntrica notaría de Guaral para legalizar sus documentos y hacerse acreedores de un bono indemnizatorio por parte de la compañía española. Los damnificados son trabajadores y vendedores de pescado de Chancay y Aucayama que vieron perjudicadas sus labores con la contaminación. ¿Entonces todas las personas pueden venir? No, 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 son personas damnificadas, personas damnificadas que hayan sido con el tema de Repsol, personas que sean vendedores, nosotros comerciantes, nosotros dependíamos del puerto de Chancay para comprarnos un pescado, la gente cuando estuvimos vendiendo el tema de petróleo nos levantamos de una pandemia y de ahí venía el tema del petróleo que la gente no nos compraba pescado, le pregunto a ustedes si comían pescado en el tema de petróleo. Perdieron, perdimos, perdimos, somos personas afectadas este trámite, este trámite correspondiente. ¿Este es el primer bono que podrías generar? Nosotros somos del mercado moderno, como comerciales, sección 20 de pescado, ¿no? Eso, claro, acá somos los de los pescados. Ajá, pero entonces todos los que dicen que se han sentido afectados con este derrame, como consecuencia, pueden venir. Claro, los que se han afectado. ¿A qué les han pedido? ¿DNI? Claro, la copia de DNI, hacemos una declaración jurada. ¿Sí? Sí, una declaración jurada aquí mismo, el relativo de luz o agua. Y ya, pues eso sería, no sé, la constancia de mejor modelo. Ah, ya, de la institución en la que trabajan y han perdido. Sí, con la constancia. Sí, con la constancia. ¡A más, ya, la constancia. Gracias por ver el video.